Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica. Tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se restablezcan. De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Habló más al respecto. El gobernador Mauricio Curi informó que cinco funcionarios fueron separados de sus cargos por estos sucesos violentos en el Estadio Corregidora. De los 26 heridos, siete ya fueron dados de alta del Hospital General de Querétaro. Del resto, hay tres en estado grave y tres más se encuentran delicados. Encontramos una familia que se tentó el corazón y nos ayudó a salir de ahí. Yo traía la playera, su hijo me regaló su sudadera, me dijo que me la quedara, que porque si me la quitaba, pues me podían agarrar.